Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo un poco un poquito Si quieres que te diga, entonces pay for it TG, quinto gol, culparo de tu Pusna, gotiño lodo, es el caro, flaco, solle, parro comando 15, bomba de Rangan Balinha Preparo de los perros, de los cobros, de los catapos nunca fadiga Los son todos los niños que pegan para el parco nunca enche de la barriga Los sonidos de un buey que intenta fudirte la vida en la redilla La vista diferente, con frío duro solo, yo no me quiera, sino muy bizzano Hay un día con un video, con un vuelo y a veces, si no mal ya en la pachita Era pasar a contar con guí, mi más, hay una nota de que la cancha No me quedo en el binario, si en la calle voy a contar si voy a tu vida Cabo carga, caro, bizarro, tomo cuidad, un día o no me fumo El novato falo como me seme, nunca me se ajudo de ningún cretino Sólo chame un niño, foca en el estilo, los pa' ir livrarro y todo mi abismo Marparo la game, mora asasino, dentro de la vida y yo maní patrino De tu un ataque tipo cota niña, que niña con pies arriba con el camino Espíritu de calor, esta tu vida da más valor Enferta batalha se me dudó, tenga chibu si ningún temor Digo buvila si pide amor, fa se muda va ser un buvlor Espíritu de un goma y tira suor, entrega buvila para el señor Damo bisono, venta y tonte, fa la morba atacada que zomba Fala beba, mingo se derrumba, de champiña que en el cielo de tumba Falo no rege en capiña de pata, tamba sienta puyumona ya boom Respondir sos y faci macumba, mancada lúdiva, fa soco rompe comanda Eres a choma de stupido, bichis a choma de trifido La dama te fala romántico, no tabaja con mutilo espacito Te chopa en el rap y que calculo, la gis a choma de clasico Me si lampa en el pila y todo rápido, pero oro pensado y platico Eres a choma de stupido, bichis a choma de trifido La dama te fala romántico, no tabaja con mutilo espacito Te chopa en el rap y que calculo, la gis a choma de clasico Me si lampa en el pila y todo rápido, pero oro pensado y platico Vito na pitu no hay camba en el alma, me meto inspirado con flow De chama, me volo garante que te pate palma Yo te llima no suma presión, es que te meto fraco Con presión en grama, de santa santa como la bota en la palma Es que toca en el pila y sistema, que te batido para casa en el alma Ya que me llamo un monte de versículos, con un som como buca pitu Eres a choma de stupido, bichis a choma de trifido La dama te fala romántico, no tabaja con mutilo espacito Te chopa en el rap y que calculo, la gis a choma de clasico Me si lampa en la vida, todo rápido, pero oro pensado y platico Eres a choma de stupido, bichis a choma de trifido La dama te fala romántico, no tabaja con mutilo espacito Te chopa en el rap y que calculo, la gis a choma de clasico Me si lampa en la vida, todo rápido, pero oro pensado y te seguimos en el mes de janeiro Espelos para todos los compañeros, este puto con ser un guerrero Todo lobo con pita todo el carneiro Nuestro de rap y si ser un ruido, dar un guapo ¿Quién tu llamas de bai? ¿Faces mentiras sólo como duro? Ni mi culpa manda para ser ni bai? No me llamo así, ni que está fuera de ningún Mas como eres fascista, se que por vira el hermano que me toca de ningún Dices que tanto yo llegara, me mando sin feita presa De la naturaleza, me mando sin feita presa No me llamo así, me mando sin feita presa No me llamo así, no me llamo así La dama te habla romántico, no tabaja con mutilo espacito Te chopa en el rap y que calculo, la gis a choma de clasico Me si lampa en la vida, todo rápido, pero oro pensado identico Osama, Ahima, Quartel, Zemanel, Besterluz Striker, Dairy Broke, Shota, Niji, Fai, Wasiri, Big D A menha puto Mickey boy, Tupaco Malene, Drapulisi, Cotabu, California Nosso Baja, Quinti, Bum